Quiero agradecer a los profesionales de los medios de comunicación que nos acompañan. También al alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, al consejero de Sanidad, a la presidenta de la Diputación, cuando venga, y como no, a todas las responsables de Sanidad y de Servicios Sociales que hay aquí, delegado territorial, director general, presidente de Plena Inclusión, responsable de la Fundación San Jebrián. Bueno, pues hoy nos hemos reunido para presentar un proyecto un nuevo proyecto innovador denominado Intecun, para ti y contigo. Es un proyecto piloto de innovación social que tiene como finalidad explorar y analizar las acciones que han de llevarse a cabo por las administraciones, de ahí que estemos los dos consejeros, el alcalde y la presidenta de la Diputación, y las entidades implicadas, que también son muy importantes en su participación en este proyecto, en este piloto. Este proyecto, por tanto, la finalidad que tiene es que las personas con una enfermedad terminal puedan seguir viviendo en su hogar y mantener su estilo de vida mientras evoluciona la enfermedad, contando para ello con los apoyos, servicios y prestaciones que necesite tanto sociales como sanitarios. Se trata de que los servicios sociales estén, consejero. Estemos presentes en un momento muy complicado de la vida de las personas enfermas, de sus familias, un momento de gran vulnerabilidad física y psicológica y que, a veces, con riesgo de deterioro en las relaciones personales, sociales, etc. Y es importante, por tanto, que en esos momentos tan complicados los servicios sociales estemos, podamos actuar. En definitiva, lo que queremos hacer es facilitar vidas con sentido hasta el último momento de la vida. Vamos a pilotar esta experiencia en la provincia de Palencia, para, una vez analizados los resultados, implementar en todo el territorio de Castilla y León, en la que queremos que sea una nueva prestación social del catálogo de servicios sociales para cuidados paliativos. Este pilotaje, por ello, será el germen de una nueva prestación social. Este proyecto que presentamos, Intecum, es innovador, es pionero en España, está anclado en la Estrategia de Prevención de la Dependencia y de Promoción del Envejecimiento Activo 1721. Esta estrategia la aprobamos en el año 2017 y, sin duda, recoge un conjunto de medidas innovadoras y una de ellas es ella, es esta, la que hoy presentamos. Responde también a nuestra apuesta desde la Consejería de Familia por unos servicios sociales del futuro, el tener en cuenta las necesidades de las personas y, sin duda, poder que los servicios puedan adaptarse a las personas y no las personas a los servicios. Es una respuesta desde la innovación a los retos también que plantea nuestra realidad sociodemográfica. Un acusado de envejecimiento de la población de Castilla y León, la dispersión poblacional, el carácter eminentemente rural, de ahí también la participación, además de la ciudad de Palencia, también de la provincia. Es un proyecto innovador para facilitar las vidas con sentido, con la atención centrada y dirigida a la persona, que es un modelo que está siempre presente en nuestro modelo de atención de los servicios sociales. El proyecto posibilita que la persona, en coordinación con un profesional de referencia, sea la que dirija la atención que necesita y desea durante esta etapa, ofreciendo los apoyos tanto sociales como sanitarios, que requieran tanto la persona como su entorno, tenga la edad que tenga, cuidados sanitarios y sociales integrados, en definitiva. De esta forma, la persona puede dirigir su proyecto de vida con los apoyos sociales y los cuidados sanitarios necesarios para que sea posible permanecer en el domicilio que elija, en el suyo o en otro, con garantías de calidad y seguridad en la etapa final de la vida. Se van a cubrir sus necesidades físicas, psicológicas, sociales, para que su vida siga teniendo sentido. Para ello, vamos a ofrecer una respuesta integrada y personalizada desde los servicios sociales sanitarios, en los casos pediátricos y de adolescentes, también con los servicios educativos. Tiene un carácter proactivo, se va a ofrecer el programa a las personas en esta situación. Se prestará una atención integrada también a la persona cuidadora, con descanso, apoyo en el cuidado y acompañamiento en el duelo, es decir, atención a la persona y al entorno. Y también vamos a promover el desarrollo de entornos protectores, acogedores, con la persona afectada y con sus familias. Para lograr este servicio o este objetivo es necesario lo siguiente, una intervención coordinada entre servicios sociales locales, provinciales y autonómicos, los servicios sanitarios, las entidades sociales que han demostrado su compromiso con las personas más vulnerables, que quiero agradecer, la implementación de una nueva prestación del catálogo de servicios sociales para cuidados paliativos, que el apoyo y acompañamiento que sea ágil, personalizado y totalmente adaptado a las necesidades que se generan a medida que avanza la enfermedad y la colaboración con las corporaciones locales, que precisamente firmaremos un convenio con el Ayuntamiento y con la Diputación de Palencia para articular el entramado de recursos, apoyos y profesionales que, con la colaboración del tercer sector, vamos a desarrollar este proyecto. Presidenta, si quieres, el programa se basa en tres puntos que persiguen hacer realidad el lema del proyecto Intecun, para ti y contigo. Se pone en valor el modelo social, ya constatado en Castilla y León, de atención centrada en la persona, ya que representa la máxima expresión del modelo de atención centrado en la persona. En segundo lugar, la transformación de hogares en riesgo en hogares seguros como eje de la intervención y que nos va a llevar a determinar los perfiles de necesidad en base a los niveles de riesgo para ajustar en cada momento el paquete de servicios que mejor se ajuste a la persona. Y, en tercer lugar, la optimización de la red de apoyos significativos de la persona, ya sea la red vecinal, familiar, voluntariado, como complemento a los servicios profesionales. Concretando los datos del proyecto. ¿Cuándo? El proyecto se iniciará a finales de año y el pilotaje se extenderá a lo largo de 12 meses. ¿Dónde? Pues vamos a pilotarlo en la provincia de Palencia, incluida la capital, que se corresponde a la área de salud de Palencia. Voy a dar unos datos para que vean el porqué de hacerlo, tanto en el entorno urbano como en el rural, y también el porqué del proyecto. Según los datos del Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León, en el 2017 se incluyeron 102 personas, de las que 46% tenían su domicilio en la capital y el 56% en el medio rural. De esas 102 personas, en ese mismo año fallecieron 49. Solo el 8% de ellas lo hicieron en el domicilio. El resto lo hicieron en el hospital. Estos datos nos dan una idea del desafío que significa cambiar esa tendencia en línea con la que mayor parte de la gente, de las personas, desean vivir en sus hogares hasta el final de sus días. Por tanto, va dirigido este proyecto a aquellas personas que estén incluidas en el proceso asistencial integrado de cuidados paliativos de SACIL que tengan una enfermedad incurable, avanzada o progresiva o que se prevea escasa posibilidad de respuesta a los tratamientos. También pueden beneficiarse del proyecto los cuidadores familiares que se encuentren en una situación de un fuerte impacto emocional que desborde su capacidad autónoma de respuesta. El acceso de las personas participantes se realizará a través del sistema sanitario. En concreto serán las personas incluidas en el programa de atención integral de cuidados paliativos, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, por orden de inclusión. Iremos incorporando 15 al mes hasta alcanzar las 100 personas. ¿Quiénes van a participar? Bueno, pues aquí la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Hemos diseñado el proyecto, lo coordinamos, lo vamos a implementar, vamos a garantizar una adecuada financiación, vamos a evaluar y analizar los resultados para poder obtener las evidencias precisas para poner en marcha el programa en toda Castilla y León. Sanidad que detectará e incorporará a las personas que participan en el proyecto, elaborará el plan de cuidados sanitarios y prestará los servicios sanitarios necesarios según el plan aprobado. Gracias, consejero. El papel destacado que tienen las entidades locales, como el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial, quiero destacar que cuando les llamé para contarles el proyecto, pues sin duda ellos, ambos dos, pues lo acogieron con mucha decisión y con ganas de ponerlo en marcha aquí, en Palencia, y para mí, pues quiero agradecerlo. Su papel va a ser a través de los CEAS, que van a desarrollar funciones de información, coordinación y validación de los planes de apoyo, y además participan la Fundación San Cebrián, que quiero agradecer, porque van a ser los proveedores de servicios, que van a prestar los apoyos técnicos, los coordinadores de caso, etc. Gracias, Eva, por vuestra incorporación. Asprodes, que presta el apoyo técnico, que está por aquí Juan también, que quiero agradecerlo. Plena Inclusión Castilla y León, que va a difundir el programa. Gracias, Juan Pérez, presidente de Plena Inclusión. Y la Asociación Española contra el Cáncer, que también nos va a participar de una manera activa, pues para temas de voluntariado o préstamo de ayudas técnicas. Por tanto, a todos ellos, mi agradecimiento. El programa se va a desarrollar en fases, o se desarrolla en fases, se va a caracterizar, como tiene que ser, por la máxima flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones. En un primer momento, una vez incluidos en el plan de cuidados paliativos, los profesionales sanitarios informarán del proyecto a las personas que se incorporen a este programa de atención de cuidados paliativos. Y a continuación se formalizará el acuerdo de adhesión al proyecto, es decir, es voluntario. Un equipo mixto provincial determinará qué procedimiento se aplicará en cada caso, el ordinario y otro para aplicar en situaciones de urgencia. En ambos casos se designará un coordinador de caso para la elaboración del correspondiente plan de apoyos. A continuación, se procederá a la valoración del hogar en riesgo, que esto es un tema muy importante dentro del plan de apoyos, para identificar las necesidades de cada persona. En este momento, las personas que participen ya recibirán los cuidados de salud previstos en el programa de atención integral, pero es importante destacar que en esa valoración del riesgo del hogar lo que queremos es que los hogares en riesgo pasen a ser hogares seguros en función de las necesidades de la persona y de la familia en el hogar que elija vivir. Se procederá a la adaptación de la vivienda, posteriormente, una vez que se evalúa, se elaborará el plan de apoyos para el proyecto de vida, la adaptación de la vivienda, también las ayudas técnicas que sean precisas por la persona o las nuevas tecnologías que puedan ser necesarias para implantar en la vivienda y, además, se aplicará ya de manera inmediata el plan de apoyos necesario en tanto que lo vaya necesitando la persona, compatible con los cuidados sanitarios. Se definirá también el paquete de servicios que recibirá cada persona que se ajustará al perfil de necesidades. Este paquete de servicios va a estar formado por recursos que se ajustarán en intensidad también al perfil de necesidad que en cada momento experimente la persona. Como decía, se valorará la accesibilidad del hogar, se adaptará el hogar para convertir el hogar de riesgo en hogar seguro, en función también de la intensidad y del tipo de riesgo. Puede ser un hogar en riesgo intenso o en riesgo básico y, en función de cómo sea, pues así se adaptará el hogar, es decir, eso lo posibilitaremos. Se posibilitarán también las ayudas técnicas necesarias, la teleasistencia avanzada, profesional de referencia de atención, cuidados de proximidad, servicios de asistencia personal en intensidad y cobertura suficientes y, por supuesto, la asistencia sanitaria, domicilio y programa de urgencia según la cartera de servicios, voluntariado, que también es relevante, compatible con los servicios profesionales y la gestión del duelo. El proyecto cuenta con una financiación para este pilotaje de medio millón de euros, 500.000 euros. También es importante no solo el beneficio derivado de la propia experiencia para las personas que van a participar y para sus familias, que creo que puede ser importante, sino que también va a ser un proyecto que va a generar empleo, empleo directo y, consecuentemente, también asentamiento de la población para el medio rural. Estimamos que se generen 35 puestos de trabajo directos y que se crearán en la zona de intervención. Con ello, ya concluyo. Sin duda, es un proyecto innovador que va a incorporar los nuevos avances en materia de innovación, metodología y tecnología. La verdad es que la iniciativa es, como decía al principio, un pilotaje de innovación social, pero que, sin duda, queremos que sea el germen para una nueva prestación social que complemente y que se marque dentro de los planes de cuidados paliativos de la Consejería de Sanidad. Pero de una manera coordinada, en red, con los servicios sociales, tanto locales como provinciales como autonómicos, y teniendo en cuenta la intervención de las entidades del tercer sector. Y pensando en las personas que, en unos momentos muy complicados de su vida, tanto la persona que recibe la noticia como su entorno, puedan tener no solo la atención sanitaria, sino también que los servicios sociales puedan estar, intervenir y actuar, porque las personas en esas situaciones consideramos que también son vulnerables. Sin más, me callo y cedo la palabra, creo que al consejero de Sanidad. Buenos días a todos. Muchas gracias, consejera. Y gracias a la consejería por la iniciativa, que parte fundamentalmente de la Consejería de Familia, y que nos va a permitir complementar lo que es una realidad en transformación en Castilla y León, como es la atención en cuidados paliativos a las personas que están en situación de padecer una enfermedad sin expectativa de curación o con una expectativa de vida limitada. Por razones obvias, es un momento de una gran dificultad para esas personas, también para sus familias, y desde la perspectiva sanitaria, nosotros desde hace algo más de un año y medio, hemos actualizado la estrategia y el plan de cuidados paliativos con distintas direcciones y con distintos objetivos. sabemos que aproximadamente la mitad de las personas que precisan cuidados paliativos al final de su vida deben ser atendidas en el ámbito de la atención primaria, pero que aproximadamente el 50% requieren medidas de soporte más especializadas. En el área de salud y en la provincia de Palencia disponemos tanto de un equipo de soporte y atención domiciliaria en cuidados paliativos, un equipo de nivel especializado, como de una unidad de hospitalización en cuidados paliativos ubicada en el Hospital de Santelmo, dentro del complejo universitario de Palencia. Nuestra estrategia se orienta fundamentalmente, primero, en una consideración de los cuidados paliativos algo más amplia. No estamos hablando solo, como es una visión tradicional de los paliativos, no solo hablamos de pacientes oncológicos, en su origen los cuidados paliativos se vincularon mucho a los pacientes que padecían cáncer, sino que el concepto de cuidados paliativos se extiende un poco más, se extiende incluso en ocasiones hacia algunas enfermedades crónicas, sin posibilidades de curación, algunas discapacidades graves, esa es una de las orientaciones del plan. Pero junto a eso hay muchos pacientes con enfermedades degenerativas, neurológicas, con enfermedades metabólicas, sin expectativa de curación, pero que son pacientes en ocasiones, les podemos calificar que sufren enfermedades crónicas, y que por lo tanto ahí debe también centrarse la atención paliativa en los momentos finales de la vida y en algunos otros momentos. En segundo lugar, una orientación hacia la atención primaria, porque en este momento se están atendiendo de una manera muy importante en la atención primaria muchos casos, pero no se adaptan necesariamente o siempre al plan de atención integral en cuidados paliativos con todas las especificaciones que esto supone. De manera que tenemos que, y así lo estamos haciendo ya, facilitar formación en atención primaria, ya se está incrementando el número de casos y se está adaptando a ese estándar de aproximadamente la mitad de la atención paliativa prestada directamente por primaria y la otra mitad por equipos más especializados de soporte domiciliario o de atención hospitalaria. Y la tercera estrategia forma parte de la continuidad en la atención y ahí es donde hay que felicitar a la Consejería de Familia y a las entidades locales, al Ayuntamiento y a la Diputación por la integración que supone desde el punto de vista de la atención esta iniciativa, este proyecto que vamos a empezar a pilotar en Palencia. La atención sanitaria no es suficiente, las necesidades de las personas que precisan cuidados paliativos son más amplias, no todas se las podemos facilitar desde el ámbito sanitario y hay aspectos que tienen que ver con la propia dinámica familiar, con la situación del hogar, con las dificultades desde el punto de vista de la accesibilidad y desde otros puntos de vista, que este proyecto va a integrar más adecuadamente. Forma parte, por lo tanto, de las estrategias de coordinación e integración sociosanitaria tan importantes en una provincia como la nuestra y en una comunidad como la nuestra con una población que expresa o que precisa ambos tipos de intervenciones. Y no podemos hacer adaptar a los pacientes y a las personas a las realidades administrativas sino adaptarnos nosotros a las necesidades de las personas. Y finalmente, desde el punto de vista de las intervenciones sanitarias, nosotros, desde el punto de vista de nuestros recursos, tanto de atención primaria como del equipo de soporte domiciliario como de la unidad de hospitalización, identificaremos aquellos pacientes que, integrados dentro del plan de atención en cuidados paliativos, precisen de otro tipo de intervenciones por su situación familiar, por la situación de la vivienda, por la situación emocional, etc. Iremos aportando, por lo tanto, al programa la vía de entrada será la sanitaria, como es lógico, e iremos integrando, como decía la consejera, hasta completar un número de 100 casos para abordar dentro del proyecto y que podamos ampliar la atención más allá de la atención meramente sanitaria, aunque en nuestros equipos, tanto en el de soporte domiciliario como en el equipo hospitalario, participan profesionales médicos, de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Por lo tanto, información sobre el diagnóstico, el pronóstico, la expectativa de vida, información sobre el contenido del proyecto, consentimiento informado por parte de los propios pacientes y sus familiares para la utilización compartida de datos, datos sanitarios y datos sociales, y finalmente, integración en un equipo de gestión de esos casos en el que se coordinarán inicialmente profesionales sanitarios y sociales para un mayor impulso a las iniciativas de este proyecto. Me parece especialmente significativo la presencia y la participación de las entidades que participáis, y yo creo que por eso hay que agradecer a la Fundación San Cebrián, a Plena Inclusión, a Esprodes y a la Asociación Española contra el Cáncer, este paso de participación, de aportación, de conocimiento técnico, de identificación de necesidades, de ayudas técnicas, de voluntariado, cuestión muy importante también en estos aspectos. Hay que pensar que hay un número de pacientes con necesidades de cuidados paliativos que a veces viven solos, que eso requiere a veces o con frecuencia la atención en la fase final de su vida en el ámbito hospitalario, pero que con proyectos de esta naturaleza podemos mejorar pacientes y personas mayores que viven con su marido, con su mujer, que también son personas de edad, que en esas situaciones requieren no solamente una actuación sanitaria especializada, sino también apoyos, insisto, en el domicilio, en apoyos del voluntariado, apoyos en definitiva al conjunto de la sociedad. Por eso es muy importante y yo agradezco mucho la participación de las cuatro entidades, que es seguro que algunas otras se van sumando a este proyecto, que comenzaremos, como decía la consejera, al finalizar este año para analizarle, evaluarle, a lo largo del año 2019, extraer las conclusiones y trasladarlo al conjunto de la comunidad autónoma con las adaptaciones que sean necesarias. De manera que muchas gracias, consejera, y creo que es un excelente ejemplo de coordinación sociosanitaria del que no teníamos conocimiento en España, en el Sistema Nacional de Salud, yo creo que tampoco en los sistemas de atención social de las distintas comunidades autónomas y es un motivo de ponernos a trabajar y hacerlo lo mejor posible, evaluar y utilizar esta experiencia de este proyecto INTECUN de Palencia para el conjunto de la comunidad de Castileo. de la comunidad de Castileo. ¡Gracias!